Hace de dos maneras, ¿vale? Producto de polinomios. Tú tienes un polinomio P, que es 5X cubo menos 3X menos 1 y QX, que es menos X cuadrado más 2X menos 4 Bueno, lo puedes hacer como tú lo has hecho o lo puedes hacer en forma de tabla, ¿vale? Tú haces una tabla y pones en cada fila, en cada columna, un monomio. Por ejemplo, vamos a poner las columnas PX. Sería 5X cubo menos 3X y menos 1, ¿vale? Y luego en la fila vamos a poner el Q. 1, 2 y 3. Ahora, voy haciendo cada producto aquí. Menos por más, menos. 1 por 5, 5. X cuadrado por X cubo, X quinta. ¿Vale? Siempre tienes que hacer siempre tienes que hacer signo, número, exponente. Signo, número, exponente. Menos por menos, más. 1 por 3, 3. Y X cuadrado por X, X cubo. Y luego, menos por menos, más. Número el 1, por 1, 1. Y X cuadrado, porque ya no hay. Venga, aquí. 2 por 5, más por más, más. 2 por 5, 10. Y X por X cubo, X cuarta. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. X por X, X cuadrado. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. X. Menos por más, menos. 4 por 5, 20. Por X cubo, X cubo. Menos por menos, más. 4 por 3, 12. X. Menos por menos, más. 4. ¿Vale? No. Y luego, los pones seguidos. Pero si te lias. No, porque te vas a liar. Yo prefiero la tablita. No, pero es que la tablita y luego... No, pero de todas maneras lo tienes que expresar en forma de polinomio. Es decir, luego lo tienes que poner así. Entonces yo los pondría ordenados ya. Pondría 5X quinta. Luego. O sea, a mí no es 5X quinta. 10, ¿verdad? 10X cuarta. Menos 20X cubo. Más 3X cubo. Menos 6X cuadrado. Más X cuadrado. Más 12X. Menos 2X. Más 4. A ver, finalmente lo vas a tener que hacer así, pero... En de mientras... Uy. Menos 5X cuarta. Más 10X cuarta. Más 10X cuarta es... 5X cuarta. Menos 20 más 3. Menos 17X cubo. Menos 5X cuadrado. Más 10X. Más 10X más 4. Venga. A ver siguiente. No, a este y luego a hacer siguiente. Allá. Más 10X cuarta. Más 10X cuarta. Más 10X cuarta. Más 10X cuarta. Más 10X cuarta.